Está retornado a las clases porque estaba un poco abandonadito, ahora está retornando, tiene que practicar, tú sabes que lo poco que tenía se pierde, entonces ahora está contento, ya está dejando entrar entre los seis, ya está para patear, entonces esperamos lo mejor. Luchito, volviste a la práctica, si estás más animoso que hace varios partidos que no mojas, incluso el último partido, zapatazo que se te dio en el travesaño, ¿no? Sí, sí, contento, la verdad que ya vino el poeta, más seguido está viniendo, bueno igual tema hasta que a veces no entrenamos acá, pero ya está más seguido practicando como el poeta y siempre va a ser un privilegio tenerlo.